¡Suscríbete al canal! 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 Cuando se alcanza, pero a mí no pudiste enredarme porque yo no te tuve confianza. La maseca que cuerda del árbol nunca vuelve a tener hojas verdes. No me han dicho que vas de mi lado, pero vas a extrañar lo que quieres. No me han dicho que vas de mi lado, pero vas a extrañar lo que quieres. No me han dicho que vas de mi lado, pero vas a extrañar lo que quieres. No me han dicho que vas de mi lado, pero vas a extrañar lo que quieres. No me han dicho que vas de mi lado, pero vas a extrañar lo que quieres. No me han dicho que vas de mi lado, pero vas a extrañar lo que quieres.